En 10 zonas de baño que van desde los Urrutias hasta los Nietos, desde la desembocadura de la Rambla del Albujón hasta los Nietos, lo que queremos trabajar para recuperar nuestras playas, sobre todo las playas que tienen acceso al baño, y también acabar con uno de los problemas que saben que es específicos de las playas del sur del Mar Menor. La ejecución del trabajo que ha salido en este proyecto de retirada de fangos y de secos es un plazo de 8 meses. En concreto, cuando se firme el contrato, que será entre hoy y mañana, tienen 15 días para presentarnos un plan de acción, un plan de actuación con todo el calendario de las actuaciones que se van a desarrollar. La otra parte importante va a ser el estudio de todas las alternativas y de los métodos que se van a aplicar y tendrán que ver sobre el terreno cuáles son las diferentes alternativas en las playas del sur del Mar Menor, que serán 5 o 6 meses, y posteriormente tendremos el proyecto básico para poder remitir ese proyecto básico a la Dirección General de Medio Ambiente, a la demarcación de costas, al Ministerio, para conseguir todos los permisos de impacto medioambiental, de la Declaración de Impacto Medio Ambiental, para posteriormente realizar el proyecto de ejecución. Por tanto, siguiendo estas fechas y estos plazos que nos hemos marcado, estimamos que a principios del próximo año tendremos ya el proyecto básico y lo remitiremos para conseguir los permisos necesarios de tramitación medioambiental para llevar a cabo esta actuación que, como digo, es fundamental e imprescindible para nuestras playas. Desde el Ayuntamiento de Cartagena lo que hemos hecho ha sido avanzar, no buscar excusas ni culpables, y ante la inacción de la Administración que consideramos que es competente, que tiene que hacerlo, aunque hayan cambiado las reglas del juego, hemos tirado hacia adelante. Y lo hemos hecho con la aportación de la Consejería de Medio Ambiente, de la Comunidad Autónoma de 300.000 euros, que es una subvención que recibimos para llevar a cabo la redacción de este proyecto de retirada de fangos y de secos, así se lo transmití en la última reunión que tuvimos a la ministra, que pese a que estaba fuera del documento como medida prioritaria, nosotros íbamos a avanzar y íbamos a llevar a cabo la redacción del proyecto y cuando tuviéramos ese proyecto básico y necesitáramos los trámites medioambientales para poder ejecutarlo, que sí que pedíamos la colaboración del Ministerio, porque está claro que en ese documento que nos entreguen seguro va a haber actuaciones que tenga que hacer el Ayuntamiento, va a haber actuaciones que tenga que hacer la Comunidad Autónoma y va a haber actuaciones que tenga que hacer el Ministerio, y por tanto tenemos que colaborar entre todas las Administraciones para hacer lo posible. Empieza la cuenta atrás y la puesta a punto para la retirada de fangos y de secos de nuestras playas del Mar Menor, si bien tengo que destacar que lo que he transmitido a los profesionales que van a llevar a cabo este trabajo es que lo importante aquí no es ir rápido, sino hacerlo bien, nos estamos jugando mucho, es un problema complejo el de la retirada de fangos y de secos que acarrea problemas de seguridad en las zonas de baño para los bañistas, problemas de higiene, de salubridad y otras muchas consecuencias y queremos que los métodos y las alternativas que se planteen para solucionar este problema tan complejo den buenos resultados. Es el dar con la tecla científica y técnica de cómo llevar a cabo esos trabajos con todas las garantías, teniendo en cuenta que estamos hablando de un ecosistema muy frágil, el Mar Menor, y con unas características, como bien ha dicho Francisco, medioambientales singulares, en el sentido de que son sensibles, está muy frágil y hay que actuar con muchas garantías. Para nosotros es un reto, es verdad que somos empresas las dos con bastante experiencia en trabajos relacionados con la ingeniería litoral, con el medioambiente litoral y costero, trabajamos mucho en puertos, costas, tenemos experiencias análogas o con cierta similitud a esta en el sentido de recuperar con dragados de limpieza y dragados ambientales, zonas degradadas en distintas zonas de la península, pero hay que reconocer que este punto, este concreto problema es muy singular, tiene una singularidad importante y por eso significa que tiene una parte importante del reto, un reto que asumimos con mucho entusiasmo y la verdad es que gusta hacer este tipo de trabajos singulares. Bueno, la caracterización de la zona se va a hacer de las diez, se van a estudiar, incluso si aparece alguna otra zona que entendamos que también tiene situaciones de fármacos que no están en estas diez, se va a estudiar. La idea es la caracterizar y conocer cómo es el problema en las diez. Ahora bien, la solución se va a hacer primero una selección de en cuál de ellas o de ellas merece la pena hacer un primer proyecto con un punto de innovación, no sé si llamarle proyecto piloto, pero es un proyecto previo que tendrá un componente más innovador y en función de ese resultado se llevará esa misma solución o soluciones complementarias o distintas al resto de zonas. No queremos hacer una actuación global y sin haber dado pasos pequeños que permitan dar una solución más segura. Y dos, siempre escuchando a todo el que tenga algo que decir al respecto. En el estudio que hay que hacer, una de las cosas que hay que tener en cuenta es la viabilidad de la técnica desde el punto de vista de cuál va a ser la mejor solución. En ese estudio de alternativas se tienen que valorar distintas posibilidades de accesibilidad, si se hace una extracción desde costa, con medios marítimos, con qué medios, todo eso se va a estudiar. Las soluciones y los métodos todavía no están ni propuestos, ni estudiados, ni decididos, pero sí previsiblemente esto se ejecutará mediante un proyecto de obra después de que nosotros hagamos la redacción de ese proyecto. Entonces nosotros tenemos que prever cuáles serán esos medios que saldrá un poco del análisis de alternativas, de los estudios previos, del conocimiento del entorno. ¡Gracias!